Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy. Por tus llagas a los hoy. Victorioso salvador, digno de adoración. Por tus llagas a los hoy. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy. Por tus llagas a los hoy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Ejercado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy. Tú, victorioso salvador, digno de adoración. Tú, victorioso salvador, digno de adoración. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Isaías 53, 4 y 5 declara. Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su chaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús. Que fue derramada en la cruz. Tú eres libre y tú eres sano. ¿Alguien grita de victoria? Eso es sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad. Sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus. Y cuando yo grite en el nombre de Jesús. Tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer. Diabetes. Parálisis. Esterilidad. Tumores. Quistes. Todo ojo ciego. Oído sordo. Asma. Leucemia. Toda cadena de alcoholismo. O de drogadicción. Hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Concha en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Amén. 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 Bendeciré De tu nombre Señor De tu nombre Señor Yo confiaré Por siempre en ti Y siempre en ti Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual Señor Bende que yo te conocí Jesús Bendeciré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu amor quitó Todo mi dolor Todo mi temor Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual Cuando Desde que yo te conocí Es tan cerca Es lo que quiero Cerca Es lo que anhelo Cerca Es donde quiero estar De ti Es tan cerca Es lo que quiero Cerca Es lo que anhelo Cerca Es donde quiero estar De ti Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual No Desde que yo te conocí Jesús Mi favor Mi Señor Eres lo que quiero Eres lo que quiero Eres lo que quiero Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me alentó Y nada ha sido igual Y nada ha sido igual No Desde que yo te conocí Jesús Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres lo que has hecho en ti Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabará Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Yo creo Me has perdonado, me rescataste, me diste viva, me levantaste, con tu poder, me transformaste, y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría, no callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso ¡Grita! Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría, no callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canso Agradecido por su canto, por eso canto, por eso canto ¿Alguien puede salir? Alguien puede salir Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzó. Agradecido por tu real amor, agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzó. Agradecido. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Déjate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, Ven y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Y cantamos. Más de ti, más de ti, más de ti. Y cantamos, más de ti, más de ti, más de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y llena me derrama De tu unción Venimos, traspamos Gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Son tu espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Mí de shalom Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Jesús Más de ti, Espíritu Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti, Jesús Tu amor, me llena de tu paz Más de ti, más de ti Anhelo, doy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Más de ti, que pueda yo sentir tu amor en mí Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Jesús Más de ti, Jesús Tu amor, me llena de tu paz Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, tu amor Tu amor, me llena de tu paz Más de ti, muchísimo Más de ti Sentir tu amor en mí Necesito más de ti Anhelo Anhelo dolor y dolor y a mí Mi vida yo entrego a ti Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti 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 Increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está No, 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 no No, 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 no O, no, 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 no Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Que hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero, solo tú, solo tú Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Dios, eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy, yo soy un altar Hoy, yo soy un altar Donde puedes mojar Hoy, tu dulce presencia Ven, yo soy un altar Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte, te quiero ¿Por qué no levanta sus manos y se lo dice? Que hermoso que estás aquí Que hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Todo el mundo Todo el mundo, dígalo fuerte ¿Dónde estás? Hoy, yo soy un altar Donde puedes mojar Hoy, tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Yo quiero Me entiendo Oh, 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 oh Levante sus manos, hija Oh, 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 oh Tú y tú me se presentan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy, yo soy un altar Donde puedes mojar Donde puedes mojar Ay, tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Te quiero Ahora las palmas aquí Aleluya ¿Cuántos todavía tienen grito de júmilo? En tus mandamientos meditaré En tus asatutos me gozaré Tus caminos consideraré De tus palabras no me olvidaré Ahora cántalo conmigo así Es su palabra La pala a mis pies y nombrará mi camino Es su palabra La pala a mis pies y nombrará mi camino Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz tiene a mí Alumbra es mi ser Según yo soy ¿Cuánto amo tu ley? Pues es tu palabra ¿Cuántos amas tu palabra? Amén Amén En tus mandamientos meditaré En tus mandamientos meditaré En tus estatutos me gozaré Amén Tres caminos conmigo así Tus caminos consideraré Consideraré, de tus palabras no me olvidaré Es tu palabra, lámpara a mis pies y nombrará mi camino Es tu palabra, lámpara a mis pies y nombrará mi camino Cada vez que la leo, cada vez que la anhelo Tu luz viene a mí, alumbra es mi ser Seguro yo soy, cuento amo tu ley Pues es tu palabra Cuantos aman su palabra Cuantos creen que es verdad Aleluya Es tu palabra Lámpara a mis pies y nombrará mi camino Es tu palabra, lámpara a mis pies y nombrará mi camino Cada vez que la leo, cada vez que la anhelo Tu luz viene a mí, alumbra es mi ser Seguro yo soy, cuento amo tu ley Pues es tu palabra Si señor, cuantos aman su palabra hoy Si ama su palabra, levante un grito de júbilo Señor, amamos tu consejo